Y hemos venido abriendo la senda del boxeo, trabajando con AMBAP, una asociación de Buenos Aires, para llevar chicos a Buenos Aires, con el sueño de que algún chico de Neuquén pueda llegar a ir a México. Así que bueno, en esa senda siempre hemos trabajado. Este tiempo de pandemia, un tiempo difícil, un tiempo raro, un tiempo que nos hizo pensar para adentro, me llevó a la reflexión y yo dije las cosas se hacen desde adentro y no estando de crítico. Entonces bueno, yo creo que ha llegado el momento, ha llegado el momento para que la Federación Neuquina de Boxeo tome una inyección de aire joven, de aire nuevo y bueno, y que nos den la posibilidad a nosotros, gente que ha venido haciendo cosas por el boxeo y que ha venido marcando un camino, de poder llegar a estar en la diligencia de la Federación Neuquina de Boxeo. Como muchas veces tuve el sueño de traer grandes boxeadores a Neuquén y lo logré con el éxito y con el acompañamiento de la gente, creo que esta vez no va a pasar desapercibido y vamos a lograr que la gente nos apoye, vamos a hacer un trabajo serio, disciplinado, ordenado. Yo creo que la Federación Neuquina, agradezco el trabajo enormemente que ha hecho la gente de la Federación Neuquina de Boxeo, pero creo que ya han cumplido su ciclo y es tiempo que la juventud le ponga un poco de dinámica y un poco de frescura a lo que es el tema de la actividad. Tenemos muchos proyectos, tenemos proyectos para trabajar con chicos del interior, para trabajar en una federación abierta, una federación que esté de puertas abiertas y que esté trabajando para la gente. Creemos que la Federación de Boxeo tiene que ser para la gente del boxeo, no que otras disciplinas manejen los caminos y las sendas del boxeo. Así que bueno, Pablo, eso es más o menos lo que tengo pensado, así que bueno, vamos a trabajar, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que el día que haya que se presente la elección a la asamblea podamos estar presentes y podamos participar como cualquier miembro de esta gran institución que es la Federación Neuquina de Boxeo.